¡No, no soy yo, Hubi! ¡No me mates! ¡No, no me mates, Hubi! Estuviste cerquita. ¡No! ¡Yo te voy a llevar! Cada vez te decía que no me fusionó el botón porque te iba a matar. ¿En serio? ¡Hola! Yo soy Valen. Yo soy Sofie. Y hoy tenemos un video rarísimo. O sea... Para ella es raro, para mí es habitual. En realidad es un feature de HubiGamer que es mi canal de gaming. Que te voy a dejar una carta argentita acá para que vayas a ver. Le paso una promoción a mi canal. Muy bien. Suscribite al canal de la HubiGamer. Porque es la reina de los juegos. Sí, señor. Bueno, la convencí finalmente porque es un juego que está muy divertido. Además, quiero comprobar si nuestro matrimonio se va a ver afectado por jugar este juego. No, primero... ¿Por qué hay que mentir? ¿Puedo contar un poco cómo es la verdad? La verdad de todo esto es... Yo nunca juego juegos. Juego al Preguntados es lo máximo que juego. No sé jugar a juegos. Juego al Wonderboy de 1985. Ay, me da vergüenza este video en este momento. Y tengo una esposa gamer. Esto es lo que quiere hacer es que yo juegue y quiere que pase vergüenza jugando. ¿Puede pasar vergüenza jugando? Es el filtro a la pareja. Así que si tenés pareja, yo te recomiendo que juegues este juego. Porque vas a ver su nivel de mentira. Así que es un muy buen juego para jugar en pareja. Para descubrir sus tramoyas de mentiritas. Vamos a hacer algo. Es un buen testeo. Desde que está como en auja el juego. Desde que lo vio a PewDiePie jugando este juego. Estás todo el día jugando este juego. Yo jugué una vez. No entiendo la razón. Dije, anda a practicar porque vamos a hacer un video. Así que vos manda a practicar a tu pareja. Empezate a jugarlo. Y dejame en los comentarios si te gusta el juego. Pero antes. Y si estás sola también podés jugar. Sí, obvio. Por supuesto. La próxima que tenemos es invitar gente a jugar. Vamos a invitarte a jugar. Me encanta. Sí, vamos a invitar a jugar. Me encanta. Está bueno, ¿no? Bueno, antes. Sí. Suscríbete al canal. Prende la campanita. Dale like. Es más. Vamos a hacer pausa en este momento. Para que vos puedas ir. Y darle like al video. Dejarnos un pequeño y hermoso comentario. ¿Sabes por qué? Porque nos ayuda un montonazo. ¿Para qué? Para que nos vea más gente. Y podamos seguir creciendo de la manera que lo venimos haciendo. Gracias a vos. Así que pausa. ¿Ya volviste? Muy bien. Qué suerte que volviste. Bueno, ahora que ya pusiste like. Que ya diste comentarios. Que hiciste comentarios. Por favor. También sabés que podés unirte al canal. Ser miembra del canal. Con algunos contenidos exclusivos para vos. Aunque el contenido va a ser siempre siendo gratuito. Pero si te querés unir. Estás súper bienvenida. Porque las miembras. Puedes ser parte de las softintinas. Rock on. Bueno. Quiero jugar. Bueno, para. Quiero dejar claro. Vamos a explicar un juego. Sí, explicarlo vos. Bueno, el juego es un juego de estrategia en grupo. O sea, hay que ir cumpliendo pequeñas misiones. Que están arriba a la izquierda. Que van a leer las misiones que hay que hacer. Y cuando vos ingresás. Podés llegar a ser el impostor. O varios impostores. Porque también depende cómo armes el juego. Puede haber más de un impostor. Y te enterás. Si vos sos el impostor. Tenés que matar a todos. Y ganás. Y si no. Obviamente matar a todos. Sin que nadie te vea. Ojo. Porque esa es la parte difícil. Y sabotear todo. Todo lo que hace el grupo. El grupo por otro lado. Lo que tiene que hacer es. Que no los maten. Y si ven un muerto. Detectarlo. Ir a un chat grupal. Donde estratégicamente. Puede estar el asesino. Que termina dando vueltas a las cosas. Y bueno. Ya explicaste tanto. Que ya no te entendí. Vamos a jugar. Porque no entiendo. No entiendo los juegos. Yo ya no entiendo. Hay que jugarlo. Dale. Punto. Vamos a jugarlo. Juguemos. ¿Te gustan mis alitos de pato? Que me puse a ver cuando hacer gamey. Miren. Me los hizo Belle. Miren lo que es. Sweetie accesorio. Los amo. Bueno. Bueno. Vamos a jugar Among Us. Espera. ¿Cómo entro al juego? Bueno. Primero voy a hacer yo. Yo voy a hacer un online. Voy a... Para, para. Yo te ahora te paso el código. Para que juguemos. Vamos a poner un mínimo de 8. Impostores. Va a haber un impostor. Vamos a hacer dos impostores. ¿Dos impostores? Sí, dos impostores. Ok, dale. Vamos a hacer mierda. Pero yo no quiero que vos veas si yo soy impostora. Bueno, no te voy a dar. No te preocupes. Vos haces lo tuyo, yo hago lo mío. Estás con cafecito. Estás muy chilos. Bueno, voy a confirmar y voy a ponerlo... Está privado. Nunca jugué un juego. Anda ahora acá a público. No, perdón. Private. Sí. Y pone R, F, U, Z. R, F, U, Z. Entra. Done. Entra. Acá. Acá. Ahí va. O sea, ya arranqué mal. Ni sé cómo entrar. No puse el juego en el que estaba buscando. Qué mal, mi amor. Dale, ya empecé este mal. R, F, U, Z. Sí. Done. ¿Entraste? No, no lo encuentro. Mi amor, dale. R, F, U, Z. Son estos bichos. ¿Qué querés que haga? R, F, U, Z. R, F, U, Z. No soy yo, mi amor. Es este juego que es re pedorro. No lo encuentro. Vamos de vuelta. Está abajo de los servidores. Esto podía pasar. Si es un juego que está muy en aguja, entonces pasa. Bueno, R, F, U, Z. Busca. R, F, U, Z. Tardo, ¿eh? Estás desconectada de los servidores. Bueno, bueno, para. Voy a hacer un nuevo juego. Bueno. Creo que es un momento auge en este momento. Create game. Impostors. Uno. Bueno, voy a meter un impostor. Literalmente no entiendo. No entiendo el mismo. R, G, K, J. R, G, K, J. J. Ahí está. Ahí te veo. Ahí está. Hola, Mimi. Hola, Juviquel. Y por ahí está al ladito mío. ¿Y cómo lo manejo con este? Con ese. Hola. Voy a cambiarme el huevo frito de la cabeza. Dale. ¿Y quién viene? Ponelo público, ¿eh? Ya está público. ¿Viene alguno? No tenemos éxito. Ay, a mí. Pero estamos... Mientras tenemos que cambiar, vamos a ayudar. Mientras cambiarme un... Ay, no, sos muy gamer. A mí me importa un carajo. Yo quiero arrancar a jugar. Voy a arrancar con la banana en la cabeza. Ay, sí. Y que vos también podés tener... No quiero que miren. Yo no te miro, yo no te miro. Pero escuchá una cosa. Métetela en la computadora y customizate. Ponete algún skin o algo diferente. ¿Sabés qué es un skin? ¿Ves? Podés cambiar el color. Pet. Pet. Pet lo tenés que comprar. No. ¿Puedo hacer esa? Sí, obvio. No puedo hacer esa. ¿O puedo hacer esta? Vamos a hacer una date. Hola. Hola, Mimi. Vamos a recrear nuestra primer cita mientras llega la gente. Dale. Llegó Estefan, no podemos. Hola, Estefan. Hola, Estefan. La estoy salvando. Mi amor, me estás dejando. Me estás metiendo los panos. Me estoy tirando encima a Estefan. Mi amor, no seas eso. ¿Estás conmigo? Bueno, se pudre todo. Chaval. Estefan, andate. Ahí vino Merino. Merino. Hola, Merino. ¿Será Delfi Merino? Mirá si es Delfi Merino. Delfi, te mandamos un beso. ¿Será Delfi Merino? Se fue. No le gustó. Oh, qué pelota. No le gustó. Es que la gente no tiene paciencia. Pasa eso. Hola. Dame bola. Mira, metete en el chat y chatemos. Hola, le puse yo. ¿A quién? A Estefan. Ángela, a tu amor. Estefanis. Estefan. Estepaliz. Estef. Estepaliz. ¿Qué onda? Estef. No sé qué le puse, me va a jutear. Che, está tardando. ¿Cómo tarda? ¿Y ahora? Bueno, yo lo hago así un ratito avisando cuando llegue. No, pero chatea con nosotras. Voy a dar un poquito de café, no soy gamer. Estoy solo acá para acompañarte. ¿Qué me voy a jugar con personas que no le gustan a jugar? Soy más del preguntado, ya te digo. Está bien, pero podés perfectamente. Estefanis está aburrido. Estefanis se va a ir en cualquier momento porque no entra nadie. Dale, mancho. Ahí se cambió Estefanis el color. Estefanis está cambiando el color. Se puso azul. Azul. No me contesta. Ahí son esas personas que... Que nominan el chat. Está lento. Ay, no puedo creer. Se quiere hacer la amiga de Estefanis. Y Estefanis no le da pelota. No me contesta. No me contesta Estefanis. Mi amor, ¿sabes? ¿De dónde sos? Si yo soy la que arma el grupo. ¿De dónde sos? El gamer, la community del gaming. Sí, pero no me dan bola, te juro. A veces... Ahí entro todo. Ahí viene. Diamante, hola. Vamos a empezar. Bien, el niga. Yo jugué contra el niga yo. Dale, dale, dale. Se puso bueno, se puso bueno. Kill, el pro. Ya, ya estamos por empezar en un segundo. Listo. Bueno, ya vamos. Salí, córrete. Shhh, shhh, shhh. No, no mire, no mire. Mi amor, ¿dónde estás? No, no seas pesada. No me sigas. Hay que hacer las misiones. Mi amor, ¿dónde estás? Hay que hacer las misiones. Me van a... Creo que me van a matar, Valen. ¿Cómo? Estás cumplida. Cuidado con Estefanis. Para mí es Estefanis. Vení conmigo, vení conmigo. Vení conmigo. Y mi vení conmigo. Mi amor, ¿te es el que es eso? Te va a tomar. ¡Ay, la dice Estefanis! ¡Es Estefanis! ¡Me tengo contación! ¡Corre, corre, que nos va a matar ahora que la vemos! ¡Me tengo contación! ¿Verdad que quiero reportar y no puedo reportar? Es Estefanis. Hay que mandarle al frente a Estefanis. Es Estefanis, es Estefanis. Decir. Sí, es Estefanis. Poné, hay que escribir. Es Estefanis. Es Estefanis. La vimos con el rosa. Con el rosa. Pero ya entró y mató a Estefanis. No tiene estrategia. Ya lo vimos. Es re aburrido. Bueno, a votar a Estefanis. Uy, no. Casi votó alguien mal. Ya lo voté. Ya lo voté. Uy, para dónde está Estefanis. Estefanis, ahí. Votalo a Estefanis. Ya está, ya voté. Matemos a Estefanis. Qué descarada. Descarada. ¿Qué puso? Qué descaro. Qué descaro. ¿Qué descaro? ¿Cómo pruebas? ¿Pruebas? Lo vimos. Lo vimos. Lo vimos dos. No nos creen, mi amor. Me parece que no nos creen. Bueno, que son unos pelotudos y no nos creen. Porque nosotros estamos diciendo la verdad. Aparte, se está mandando de frente Estefanis. Pará, Estefanis se está mandando de frente. Pero es el único que no votó. Dice, soy yo. Claramente. Ah, bueno, no. Pará, dale. Andá, Chaber. Apoyame, boluda. Apoyame. Lo vimos. A ver si se va Estefanis. Sí, ganamos. Vieron, vieron. Parte descaradamente. Yo te dije, te va a matar. Te mató, bruta. Pero este Estefanis, yo te dije, te va a matar, te va a matar. Ay, mi amor, Ignacio, por protegerme de mi propio. Viste, yo sé. Yo sé. Dale, mi amor, dale. Vamos a hacerlo de vuelta. Replay. El pro me suena que sabe. Voy a cambiar la banana en la cabeza. Porque hay que cambiar un poco. Porque si no, viste, es como que te van reconociendo todas las personas y no está bueno. Estefanis de nuevo, dale. Diamante está de vuelta. Lo voy a decir, Estefanis. No, no, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qué descaro. Bueno, vamos a iniciar el juego. Dale, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Start. Ah, pero ahora es cuando dices si sos o no el impostor. Sí. Listo. Vení conmigo, mi amor. Vos me vas a matar, ¿no? Soy la impostora. Yo te voy a seguir. Me llegás a matar. Hoy dormís afuera, te lo digo en serio. Tené cuidado. ¡No! Ahí viene diamante. Para mí es diamante. Cuidado. Vos vení, pegate a mí porque... Mi amor. Security. A ver qué hay que hacer acá. Ah, mirá, las cámaras de seguridad estoy viendo yo. ¿Y cómo es eso? Esto. Interesante. Eso también. Es verdad que existían las cámaras de seguridad. Mi amor, ¿vamos a hacer las dos lo mismo? Son en vole. Vos quedate acá viendo las cámaras de seguridad. Yo voy a investigar. No, mi amor. Te van a matar y me van a dejar sola. Me van a ir a ver. Me van a reventar. Mi amor, dale. ¿A dónde estás? Mi amor, no seas pegote. Dale, quédate un rato por ahí. No, no quiero estar sola. Quiero estar con vos y dormir en tu pecho. ¡Ay, no! Estoy sola con diamante que me parece que es el killer. Sos vos la killer, mamá. No, diamante está acá conmigo. Vos anda a fijarte, por favor. Anda a monitorear que no me maten. El piro. Me parece que es el piro que me está siguiendo. ¿Quién te está siguiendo? El piro. ¿La gente sabrá que estamos una al lado de la otra para darnos la info? No. No sé si está bien jugada así. Bueno, no importa. Somos un equipo. Yo estoy acá y tengo que hacer las misiones. Nadie hace las misiones acá. Che, lo estoy viendo a este Fallis que está saltando como un loco, eh. Ojo, que si se meten en los huecos es el impostor. ¿Y cuál es el hueco? Hay huecos en el piso que solo el impostor puede usar. Entonces, tenés cuidado con eso. Es el pro, me parece. ¿Es el pro? Es el pro. Uy, el pro casi me la pone. El pro. Lo acabo de ver salir de un hueco, me parece. Si es un hueco. No hay ninguna muerte por ahora. Es el pro. Llamá a votación. Uy, no, Rappi. Tené cuidado. ¿Dónde estás? Me está siguiendo. Me mataron. ¿Quién te mató? ¿Fue el pro? No. ¿Quién fue? Decime quién fue. Fue el diamante. Me cago en palo. Viste, yo te dije, pará, pará, pará. Pero no lo reportes. Lo voy a reportar. Yo tengo que seguir haciendo, andá a hacer mientras seguí haciendo tus tours. Me voy a quedar acá dando vueltas. Esperá. Vos solo corre cuando lo veas al diamante. Diamante 04. ¡Corre! Qué bueno. El diamante está... Estoy con este Fallis. Me estoy cubriendo con este Fallis. Quedate con este Fallis porque... Uy, Kilo va a morir porque está yendo para el lado donde está diamante. Estamos los dos. Bueno, me lo estamos por encima del otro. No puedes ver el juego. ¿Quién es? Este es Fallis. No, ¿quién era diamante? Es diamante. No, yo no puedo decir nada. Soy fantasma. Dale. Es diamante. Intro. A ver qué dicen. Lo vi. Murió el azul, dice Kilo. Lo vi en las cámaras, decí. En las cámaras. En las cámaras. Soy una mentirosa. Me estás haciendo mentir. Mentí, mentí. No importa. En las cámaras. Tuve que apretar el botón. Es diamante. A ver qué dice diamante. Se va a quedar callado seguramente. Es diamante. Dejá de decir eso porque van a pensar que sos vos. Y te van a tirar a vos por el espacio, te aviso. Y diamante. Ya voté. Ok, café. Ah, porque café es el... Café. Sí, café. Es el diamante. Sí, café, café. Creo que lograste. ¿Kill te votó vos? Seguí convenciéndolos, seguí convenciéndolos. ¿Pero por qué me votó a mí? Falta el pro, el pro, el pro. Convencé al pro. Pro es diamante. Ya terminó, un segundo. Diamante. Ay, no. ¿Me votaron a mí? No, no. Bien, mi amor. Bien, mi amor. Bien, mi amor. Ay, soy lo mejor. Bueno, igualmente no vale que yo te sople. Bueno, ahí viene una vuelta. Somos todos los mismos. Somos diamante, ¿vale? En Juguigamer. No, me estoy muriendo. ¿Por qué vos tenés un amigo? Que te sigue. Quiero mi huevo frito. Es importante. No, amo tener como mi flota flota en la cabeza. No, yo estoy en una, eh. Pero podés cambiar tu perfil. ¿Qué perfil? Y yo quiero que seas. No quiero cambiar mi perfil. Yo quiero ser quien quiero ser. ¿Quién viene? Eliezer no había estado. Eliezer ya. No, eliezer no lo vi. Falta uno. Bueno. Esto voy a poner. Bueno, vamos a arrancar otro. Sí, se pone bueno. Diamante se cambió, eh. Diamante se cambió. Mirá el gorra que me puse. Bueno, vamos a arrancar. Sí. No, somos muy pocos. Bueno. Bueno. Uno, dos, tres, cuatro. Todos se cambian de color menos vos. Hacé algo. No quiero cambiarme de color. Sí. Uy, ¿cuántos que somos? Uno, dos, tres. Más, más, más. Siete. Faltan dos, faltan dos. Estamos todos corriendo. Oye, si es mi cumpleaños. Póngase gorrito. Es mi cumple. Es mi cumple. Sos una mierda. Bueno, me voy a poner el gorrito. Se ponen... No, somos nosotros dos. Ay, mira. Diamante se puso gorrito. Es mi cumple. Ay, los amo. Ay, quiero jugar siempre con este grupo. Estamos todos con gorritos jugando. Es mi cumple. Ya escucharon. Ay, feliz cumple te ponen. Es mi cumple. Es mi cumple. Ya le contaste a todos. Bueno, vamos a jugar. Ya le jugamos. Se van a aburrir. Start. Ahí está. Estás con gorritos jugando. No, no. Estoy... ¿Estás contenta? Estoy feliz. Y ahora no entiendo por qué. Shh. Ah. Ok. Vamos. Mi amor. ¿Dónde estás? Uy, Diamante me está esperando siempre. ¿Cómo va, Diamante? Diamante siempre va conmigo. Le gustas. Le gustas a Diamante. Se pudre todo. No sé. Yo estoy siguiendo a la Juvie. Se pudre todo. Se pudre todo. A la Juvie. Mi amor, si hiciste un... O sea, literalmente. Callate la boca. ¡No! ¡Son las asesinas! ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para hallar? Callate la boca porque... No tengo que matar a este porque me vio. ¿Cómo hago para hacer una reunión? Callate. No seas guacha. Ay, no, no. Necesito el amarillo que me va a buchonear. Y se hundeame que no fui yo porque te mato. Ahí está. Mi amor. Escucha. Yo no le digo a nadie, pero no me mates. Déjame última. Matalos a todos. Dale, dale, dale. Yo voy diciéndole a la gente que es otro, ¿querés? Pero no me mates a mí, ¿eh? No, no te mates, no te mates. Ya me vengo matando a todos. ¿Cómo venís? ¡No, no soy yo, Juvie! ¡No me mates, no! ¡No me mates, Juvie! Estuviste cerquita. ¡No! Callate, sí que no me funcionó el botón porque te iba a matar. ¿En serio? ¿En serio me hubieses matado? No, no, mi amor. Me iba a matar. No te iba a matar, te prometo que no. Sí, me iba a matar. No. Ay, Dios, soy písima. Otro más. Vamos, me quedan dos personas. Me quedas tú, mi amor, y uno más. ¿Quién me queda, quién me queda? ¿Quién te queda? Fue Rapunzel, voy a decir. ¿Quién tuvieron algo? Ah, no, mirá. ¡Es Juvie, hija! ¡Valentira! ¡Me dijiste que me ibas a matar! ¡Mentirosa! Me dijiste que me ibas a matar y me mataste. ¡Mentirosa! Fuiste tú. El cumplaniero, me pregunté. Fuiste, fuiste, fuiste tú. ¡El cumplaniero! Lo echas a mí, lo echas. Decí a mí, decí a mí. A mí. ¡Guacha! El cumplaniero. ¿El cumplaniero? Sí, el cumplaniero pongo yo. ¿Mentirosa? No, ya me votaron, te detesto. No voy a votar a otro. Esperá, esperá, esperá. ¡Valentina! ¡Mentirosa! ¿Votá a Rapunzel? Sí. ¿Votá a Rapunzel? Vamos a matarlo ahora al otro. No, si querés yo sola. No, quedaste vos y el otro. No, no me parece. Ah, sí. ¡Victoria! Basta. No, una más, una más. Quiero que te toque a vos, impostor. No voy a ser la impostora. Me matamos un montón. Suerte de cumplaniero. Último. Sí. Se rico para la gente, ¿viste? Bueno, yo quiero y gracias por esto. Es la última vez que me van a ir jugando. Simplemente hicimos un FT con mi amorcita, la HubiGamer. ¡Qué mal! ¿Cómo mentimos? Y además, me mandaste al frente. ¿Te das cuenta? Tené cuidado porque tu pareja te puede engañar y te manda al frente. Te puedo decir algo. Te salió mal igual. ¿Saben qué fue lo que más bronca me dijo? Que dijo, no me funcionó el botón si no te hubiese matado. Rebobinen. ¡No! ¡Yo te voy a llegar! Decí que no me funcionó el botón porque te iba a matar. ¿En serio? Y fue por eso. Porque si no, yo siempre la bancaría. Pero como casi me mata porque no le funcionó el botón, entonces yo me indigné. ¿Me escuchaste? Me mandaste al frente. Te juro que tenía segundos, si no te mataban. Bueno, cuéntenos. Encima lo sigue diciendo. Cuéntenos qué les pareció el video. Igual nunca jugamos. Es la primera vez que vamos a jugar. Así que nada. Bueno, ¿eh? Bueno, un video diferente pero con otro. Lo más importante es que vos y tu pareja jueguen a este juego. Ya lo dije. Fin. ¡No!